¿Vale? Te esperaba ¿Mi cantura de Pernito Fernández mejor era? La Mochera Azul ¿Qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me... Ya, ahora sí You didn't know that side of me, que soy un loca, ¿edad? Soy un payaso Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, es solo pareja Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Yo no creo, pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo, sigan juntos, serán felices Dicen que si me quisieras vivirías con amigos Pero ella es tu mujer y está contigo Y queda en mí, que vivo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y queda en mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides que en mi corazón Sigue creyendo que me amas Yo no creo, pero escucho lo que me dicen Y queda en mí Y queda en mí, que vivo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Y queda en mí, que vivo sola y esperando por ti Que sigo sola y con el mismo amor Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides que en mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso, pregunto ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Y qué de mí? Yo sé que tú eres feliz Y queda en mí ¿Qué es lo que quieres de mí? Y queda en mí Yo sé que tú eres feliz Y queda en mí Ahí la van como poniendo de una canción a otra Día ayudarlo Día rules Día